Irving El Chucky Lozano se mostró contento antes de jugar contra el Barcelona en partido de la Liga de Campeones, asegurando que es un sueño jugar en el Camp Nou. Para mí es un sueño estar aquí, afirmó Lozano en la rueda de prensa previo al partido de este martes del Grupo B de la Champions, precisando que nunca había pensado que jugaría en el Estadio Azulgrana. Es un sueño cumplido, no lo pensé así. Gracias a Dios se me ha dado. Es un partido muy importante para mí y lo voy a disfrutar mucho, aseguró el delantero del PSV Eindhoven. Lozano, de 23 años, no dudó en afirmar que el encuentro del martes es en estos momentos el más importante de su carrera, contra un gran equipo, en un gran estadio, con grandes jugadores y lo va a disfrutar al máximo y dar lo mejor de él. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.